Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más de taller de modelaje Bien, hoy vamos a continuar con la parte de arriba de lo que es la bota de la Wonder Woman ¿Vale? Hoy sí que ya continuamos ¿Vale? Entonces vamos para allá El vídeo va a durar 27 minutos Ok, yo me voy, si tengo que parar el vídeo para explicaros algo, pararé el vídeo y os explicaré algo ¿Vale? Se andré con él la webcam Y tengo el PowerPoint preparado por si os tengo que explicar algo, ¿vale? Pero normalmente lo suelo explicar todo ahí Bien, vamos para allá Muy buenas, muy buenas chicos, muy buenas Aquí estamos otra vez con el tutorial Bueno, yo lo he pintado, ¿vale? Pero estaba comenzando ya a rascar y digo, ostras, que tengo que hacer el vídeo ¿Vale? Bueno, pues como siempre me pongo al tajo ¿Vale? Me pongo al tema ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que nos falta hacer es lo mismo que hicimos con la pata de Deadpool ¿Vale? Tenemos que arreglar un poquito esta parte de aquí para ir cogiendo para que podamos hacer un encaje Si esto se nos rompe, como lo que pasó en la pata de Deadpool, lo cortamos del todo ¿Vale? Si se nos rompe, lo quitamos ya, le hacemos un agujero y le hacemos un encaje ¿De acuerdo? Y entonces vamos construyendo lo que es la parte que va aquí Para que después pueda encajarse ¿De acuerdo? Bien Entonces, bueno, voy a arreglar esto de aquí y ahora nos vemos ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Vale, yo creo que nos puede servir Vale, si en algún momento se nos rompe, tendremos que hacerle un encaje ¿Vale? Esperemos que no se nos rompe Se nos rompe, perdón Vale, voy a limpiar esto un poquito Vale, y entonces yo voy a hacer ahora la estructura más o menos, copiarla por la parte de aquí Para poder seguir construyendo Vamos para allá Vale, se trata de ir poniéndolo así Vamos haciendo la estructura y después lo quitaremos Bueno, como ya era de esperar ¿Vale? Se ha... esto ¿Vale? Se me ha roto Como era de esperar ¿Vale? No es una cosa que me sorprenda Yo ya sabía que iba a pasar algo así ¿Vale? Bien, entonces yo ya le he hecho lo que es una especie de encaje ¿Vale? Un encaje para que me permita trabajarlo ¿Vale? Para que me permita trabajar esta zona de aquí ¿De acuerdo? Y entonces lo que he hecho ahora es marcar los músculos ¿Vale? He marcado los músculos Los músculos estos de aquí Ahí hay un músculo que nos hace una forma así Después hay otro músculo que nos hace una forma rollo así ¿Vale? En el dibujo ¿De acuerdo? Bien ¿Vale? Nos hace un músculo, una cosa así ¿Vale? Aproximadamente Y entonces hay otro que se queda en el medio Bien Falso ¿Vale? No lo voy a hacer como lo estoy viendo yo en la foto Porque eso es falso ¿Vale? Los músculos no son así ¿Vale? Aquellos que habéis visto mi tutorial de la pierna Sabéis que los músculos no tienen esta forma ¿Vale? Se componen por dos músculos principales que están en el medio Eso sí ¿Vale? Dos músculos principales que están en el medio ¿Vale? Quiero decir que están en el medio Que salen de aquí De lo que es la pierna ¿Vale? Dos músculos principales ¿Vale? Las mujeres Tienen los mismos músculos que los hombres ¿Vale? Entonces Lo que hay que hacer es lo siguiente ¿Vale? Yo voy a hacer esto Para que se vea Una mujer atlética Porque tiene una complexión atlética La Wonder Woman Voy a hacerle un centro ¿Vale? Un guión en el centro ¿De acuerdo? Y os voy a marcar los músculos ¿Vale? Si lo queremos hacer que sea Que tenga una pierna potente ¿Vale? Si queremos hacer eso ¿Vale? Tenemos que hacer esto ¿Vale? Están los músculos que van uno aquí Y otro aquí ¿Vale? Y después tenemos otro músculo Que supuestamente yo creo Que se habrá confundido esta persona A la hora de modelar esto en ordenador ¿Vale? Tenemos un músculo que viene De aquí De aquí Y hace esto Así Y ese es el músculo Pero aquí tenemos un músculo Tenemos otro músculo Y aquí tenemos otro músculo ¿Vale? Bien Y en la parte de atrás Ocurre una cosa muy curiosa Voy a quitar esto Porque no se me aguanta ¿Vale? Que hay un músculo Que nos hace una cosa así La parte de atrás Y Si me apresuráis Nos hace una forma así Realmente Pero eso No lo vamos a hacer ¿Vale? Esto así No lo vamos a hacer Vamos a hacer así De esta manera Es como vamos a hacer La pata ¿Vale? La pierna Vamos a hacer así Bien Entonces Como yo ya tengo hecho Lo que es la parte de abajo La parte de abajo La parte de la cintura Quiero decir ¿No? Porque esta parte de la cintura Ya la tengo en medio hecha Entonces vamos a aprovechar Esta de aquí ¿Vale? Y lo vamos a encajar ¿De acuerdo? Voy a encajarla ya Voy a ponerlo más Acorde con Con lo que es la estructura Esta de aquí Y voy a ponerlo así De esta manera Y entonces Si lo hacemos así Ya tenemos ya Casi, 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 casi La pata de la Wonder Woman Entonces Si ya tenemos esta Y también nos sirve Para el otro lado De la pata Si lo que tenemos hecho Es esto Y este mismo modelo Este mismo diseño Nos sirve Clonamos otro Y nos sirve para el otro lado De la pierna Bueno, la otra pierna Quiero decir Entonces solamente Nos va a faltar hacer Hacer otra pieza como esta Otra como esta Entonces Si nosotros cogemos Y clonamos Esta pierna de aquí Obtendremos ya La otra parte también Y nos puede servir ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer Es diferenciar El músculo este Que hemos marcado aquí ¿Vale? Esta parte de aquí ¿Vale? Pero estas partes Estas dos Pueden ser simétricas Perfectamente Esto es simétrico también Y esto es simétrico también ¿Ok? Vale Yo lo que voy a hacer ahora Es voy a trabajar El músculo este Y esto lo dejaremos Para otro día Vamos para allá Vale Y esta parte del tutorial ¿Vale? Esta parte del vídeo Vamos a ir haciendo Lo que es el músculo ¿Vale? Yo no voy a hacer Lo que se ve En el dibujo Ni mucho menos ¿Vale? Y me estoy equivocando Caray Caray tío Este no es así ¿Vale? El músculo nos hace Una cosa Así Es que me estoy Perdón Como me fijo En el dibujo Pues me Yo también Me equivoco yo también ¿Vale? No Esto no es así Esto es así De esta manera ¿Vale? Este músculo es así ¿Vale? El músculo que vemos En la foto está mal Sí Queda molón ¿Vale? Queda muy chulo Queda súper guay ¿Vale? Pero no es verdad El músculo es así ¿Vale? El músculo de aquí Es así Nos hacen Esto de aquí Y por lo que Puedo entender ¿Vale? Por lo que puedo entender ¿Vale? Si esto es la rodilla No Sí Puede ser correcto También Es verdad Nada 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 Iba a decir una cosa Pero no Es verdad Eso está bien Perdón Vale Vamos a quitarle un poquito De aquí Para que no nos quede Muy grueso Lo que sí le podemos hacer Un músculo En la parte esta de aquí Un poquito por encima Sinuosamente ¿Vale? Sinuosamente Sinuosa Porque la complexión El cuerpo de la Wonder Woman Es atlético ¿Vale? Por muy fuerte que sea ¿Vale? Es atlética Es de complexión Sí que es de complexión fuerte Pero es atlética ¿Vale? No es de esto ¿Vale? Vamos a marcarlo ¿Vale? Que se vea Unas piernas Fuertecillas ¿Vale? Pero no Que pierda el dibujo ¿Eh? Que no pierda el dibujo ¿Vale? Y este de aquí Por hacerle Un músculo Que se lo saca De la manga ¿Vale? Yo no No sé No Yo no sé Qué músculo es Esa parte de ahí Se ve raro Incluso ¿Vale? Incluso con esa pose ¿Vale? Sería esto así Igualmente Sería esta forma Así Una cosa así Esto así Esto para acá Así ¿Vale? Un eje En el medio Vamos a dibujarle un eje Un eje En el medio ¿Vale? Perfecto Vamos a dibujarle Otro eje aquí Y otro eje aquí Para que no nos perdamos El dibujo ¿Vale? Y si queremos marcar Un poquito ¿Vale? Ya se lo marcaremos Después ¿Vale? Pero yo no Yo no marcaría tanto ¿Vale? Porque No tiene esa complexión ¿Vale? Y entonces La parte esta de aquí Sí que es cierto Esta parte de aquí Sí que puede quedar marcada ¿Vale? Esta zona de aquí De la De lo que es una pierna ¿Vale? La mujer también Puede ser que quede Un poco marcada ¿Vale? Pero yo no la marcaría tanto Porque queremos hacer Una pata atlética ¿Vale? Que sea de complexión atlética Y si ya lo hacemos Con De forma simétrica Pues entonces Cuando hagamos un clon Nos puede servir Para la otra pata también ¿Ok? ¿Vale? Entonces Lo iremos haciendo De esa manera ¿Vale? De esta manera Así Como lo estamos haciendo ¿Vale? Yo voy a trabajarlo Ahora mejor ¿Vale? Porque A ver Estoy trabajando Con la cámara de delante Y tengo que girar la cabeza Todo el rato Y ponerme en una posición Para yo Mostrar Para que os lo pueda mostrar Y vosotros lo podáis ver Como lo voy haciendo Pero Lo que Lo más importante Ya lo hemos marcado Recordar La parte de arriba de la pierna Músculo aquí Músculo aquí Y músculo aquí Si es De complexión Atlética Lo suyo es Que no quede tan marcado Esta zona de aquí ¿Vale? Si es de complexión Atlética Fijaos ¿Vale? Ya se queda marcado ¿Vale? Y queda elegante ¿De acuerdo? Tampoco marcar tanto Los músculos La parte esta de aquí ¿Vale? Pues no va a quedar Un pedazo Un pedazo músculo Que no tiene No viene al caso ¿Vale? Pero sí que es verdad Sí que es verdad Que en esta parte de aquí Muy disimuladamente Yo creo que esto Tendría que ser Muy disimuladamente ¿Vale? Este músculo de aquí Marcarlo un poco ¿Vale? Muy disimuladamente Y es verdad Que hay un músculo Que viene por la parte Esta de aquí Y el mismo músculo Va Hace una cosa Nos hace una cosa así Eso es verdad ¿Vale? Tal vez la persona Se ha confundido ¿Vale? Y el músculo va a parar En la parte esta de aquí ¿Vale? Para abajo Hace así Una cosa así ¿Vale? Sí que es verdad Pero es una tontería Marcar ese músculo ¿Eh? Es una tontería ¿Vale? Si queremos hacer Es que es una tontería Es que yo no lo marcaría Yo lo haría así Exactamente ¿Vale? Este es el músculo Correcto de la pierna ¿Vale? Que eso Da a entender Que esta parte ¿Vale? Si es la rodillera Tendría que ser Mucho más ancha Mucho más para aquí Porque si aquí va la rodilla ¿Me entendéis? Pero bueno Puede servir Puede servir No, tampoco queda feo ¿Vale? Y diréis Oscar, tío Qué pocas ganas Tienes de trabajar Coño No, no, no es eso ¿Vale? Es lo que os estoy diciendo ¿De acuerdo? ¿Vale? No tiene nada que ver ¿Vale? Si yo lo tengo que hacer Lo hago y punto No se me caen los anillos A mí ¿Vale? Entonces ¿Veis? Ahora tiene más De complexión atlética ¿Vale? Tiene una complexión atlética Posiblemente Esta parte La hemos hecho Demasiado alta Posiblemente Sí Yo creo que sí Eso quiere decir Que posiblemente Deberíamos de cortar Un poco más Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a cortarlo Un poquito más Lo vamos a encajar Otra vez Para que todo esté correcto ¿Vale? Esta es la pose Que yo quiero que tenga ¿Vale? Que mande Esta parte así ¿Vale? Y ya lo encajaremos O lo voy encajando ahora ¿Vale? También ¿Vale? Voy a arreglar esto ¿De acuerdo? Voy a arreglar Este encaje aquí Y ahora os muestro Cómo va quedando todo ¿Vale? Vamos para allá Vale Ya lo he colocado ¿Vale? Lo estoy colocando Y voy a hacer Que esta parte Voy a subir esto Más para aquí Esta parte La voy a subir Un poquito más Para acá ¿Vale? Ya solo me faltará Ir retocando todo esto ¿Vale? Yo Yo lo que haría Sería hacer Lo que es la pierna entera ¿Vale? Pero si tenemos La otra pieza También tendremos esto Y esto nos puede servir ¿Vale? ¿Veis? Claro Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Sí Sí Muy bien Esto nos haría una cosa Así Nos quedaría una cosa así ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Vale, pues esto nos queda de esta manera. Muy buenas, chicos. Aquí estamos otra vez con otro vídeo, con otro capítulo más de la Wonder Woman. Bien, como ya sabréis, ¿vale? Yo ya tenía hecho esta parte de aquí, como podéis ver, ¿vale? La he encajado aquí. Y esto nos quedaría de esta manera. ¿Vale? Bien. Entonces, hay que retocar todo, ¿eh? Incluso hay que retocar esto de aquí, ¿vale? Veo demasiado pecho, ¿vale? Hay que retocar esta parte. Y como ya tenemos hecho esta parte de aquí, podemos retocar esta parte de aquí. Y una vez retocado esta zona de aquí, cortaremos y ya tendremos hecho la referencia para hacer la otra parte. ¿Ok? Vamos para allá. Vale, una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es lo siguiente. Esta parte a mí me gusta. Me convence. De momento. ¿Vale? De momento. Puede ser que lo cambie. Entonces, yo voy a hacer un eje. ¿Vale? Un eje. Que va a ser este. Acorda y con el eje. Vale, sí. Exactamente. Vale. Esto representa que iría para aquí. Y voy a hacer otro eje que se ve también en la foto. Y voy a hacer esto así. Entonces, hay una cuestión. En la parte de atrás, sí que está bien esto, ¿vale? Bueno, tiene esta forma. Pero realmente no es así. Realmente nos hace una cosa así. Nos hace una cosa así. ¿Vale? Sí que lleva el mismo dibujo, pero nos hace una cosa más bien así. Voy a poner otra vez el texto. Ahora. Nos hace una cosa así. ¿Bien? Vale. Voy a trabajarlo. Ya os lo enseño. Vale. Vamos a probarlo. A ver. Bien. Así es como nos está quedando. Vale. Vale. Pienso que el que manda aquí es el cinturón. Por lo que estoy viendo. Veo un fallo. Vale. De momento estoy viendo ya un fallo. Es este de aquí. Realmente esto nos tendría que hacer una cosa así. ¿Vale? Esta forma. Realmente esto nos tendría que estar haciendo una cosa así. ¿Vale? El centro sería esto de aquí. Vale. Sí. Y que manda es el cinturón. El cinturón me está diciendo el volumen de la parte de atrás. Es el cinturón. Es el cinturón el que me lo dice. Según la imagen. Y puedo... Y creo que puede ser fiable lo que estoy viendo. A ver. Un momentito. Voy a mirar la imagen. La tengo yo aquí. El iPod. Vale. Es el cinturón. Vale. Vale. Pues voy a proceder a trabajar lo que es la parte del cinturón. Y esto lo más seguro que lo voy a tener que repasar otra vez. Porque lo que manda es el cinturón. El cinturón nos dice la estructura que realmente debe de tener. Vale. Yo pongo esto así. Y el cinturón veo que debería de tener más volumen. Vale. Veo que tendría que tener un poquito más de volumen por la parte de esta de aquí. Vale. Y nos hace una forma así. A ver ya. Una forma para aquí. Vale. Si yo hago un eje así. Más o menos. No. No tiene nada que ver. Me vendría por aquí. La parte del cinturón. Y a partir de aquí hay que tirar esto para allá. Vale. Pues es lo que voy a hacer yo ahora. Gracias. 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 Gracias.